Vamos a cantarles una canción ahorita A ver si les gusta, si no Ya se chingaron Algo de Peter Infante Tanto pasar y pasar Tanto pasar por aquí Los garachetes me acaban De buscar yo a mi María María, María, María Marichita mía Ya se cayó el arbolito Donde yo me divertía Donde pasaba las tardes Platicando con María María, María, María Marichita mía Dicen que me han de quitar Las veredas Tordondeando Las veredas quitarán Pero la crees de actuando María, María Marichita mía María, María ¿Dónde estás, María? Tendiendo chica Allá con doña Alba ¿Dónde estás, María? Esta es una pasión Cuando nos trae a la creña Que me han de quitar a la creña Al recortar a la creña María, María, María María, María María, María María, María Yo no soy sauce y llorón Pero a veces ya lo aguanto No más que soy Al pensar en mi María María, María, María María, María María, María María, María Dicen que me han de matar Con una vaga muy fría Las heridas que me matan Me las causa mi María María, oh María Mariquita mía Ay, 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 no salió la condenada Quizás con la otra sí sale Pero el perro, el viejo